El frente va a ganar Faltan pocos días para que en Oriente los salvadoreños sellen con su voto el gran triunfo del pueblo Para dar paso a una nueva forma de participación ciudadana en la toma de decisiones municipales Para que el presupuesto sea usado a favor de los más pobres y sus comunidades Para poder tener alcaldías dirigidas con eficiencia y sin caprichos Esta es la hora del cambio, el cambio seguro para Oriente Vota FMLN ¡Suscríbete al canal!